Hey que tal gente como son yo soy Percifero y vamos a reaccionar a Juana la cubana Este es un clásico, yo también alguna vez la he escuchado, creo que es esta Deja como baila la cubana ¿Quién no ha escuchado esa canción? Esa parte, la trompetita Este es un clásico de aquella época, ¿sabes? Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Me siento bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, bailen como Juana la cubana, chévere, chévere Es inevitable no mover el esqueleto como dicen Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Esa parte me gusta, ey, ey, ey Porque bailando toda la reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Ey, ¿quién no escucha esa canción? Te mueve por Levi, es muy buena, es un clásico No, no suena Alguna vez, pero no es que No es un clásico de fiestas peruanas cuando la pone Suena, suena, uff, una a las 500 Y eso Ay, el contexto de la pregunta Si esas canción sonaban en las fiestas peruanas Y yo le estaba diciendo que no, casi muy poco Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana Aunque no te va a mentir que en la época de mi abuelita sí Baila como Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Estos en México no pueden faltar Oye, ¿estuvo buena? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me gustó No hay nada Es un clásico Se disfruta Es un clásico Se disfruta Así que nada Seguimos en vivo pendientes ¡Gracias!